¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Por qué hay un grupo de 70 congresistas que dicen no le cobren a la Argentina por ahora? No es que no le cobren nunca, ¿no? Pero, bueno, perdónenle los próximos vencimientos de deuda al FMI, algo absolutamente extraño. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día, un gusto saludarte. Buen día. ¿Cómo estás, Tano? Bien, la explicación que di es buena, es regular, es mala... Es buena, no, no, es buena, es buena. Lo único, te hago un paréntesis, me hiciste acordar recién a cuando Chilaverde en Japón habló mal de la selección argentina. Bueno, cuando hablabas del 12 de octubre me hiciste acordar un poquito a Chilaverde por aquellos años. Vos no sos de San Lorenzo, ¿no? No, 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 yo soy hecha de un equipo acá. Vos sos del tomba, sos fanático de... Absolutamente. Exactamente, tal cual. Bueno, ¿cómo explicamos esto que pasó ayer? Bajémoslo a nuestros televidentes. ¿Qué importancia tiene y qué es, en definitiva, lo que sucedió ayer? Bien, el impacto es muy elevado dado que esto ha surgido mediante charlas entre el legislador, entre el presidente diputado Sergio Massa y el responsable de lo que es lo internacional desde el Congreso de los Estados Unidos. Hacemos referencia a Gregory Mix, quien justamente mediante un diálogo y distintos trabajos que han llevado adelante han podido avanzar con la propuesta de que no se le cobre a la Argentina y a los países que están en proceso de reestructuración de deuda justamente durante el tiempo de pandemia. También lo que se ha planteado, lo que se ha planificado, es que se empiece a proyectar desde el Fondo Monetario Internacional la lógica de no tener tantas ambiciones en relación a los acuerdos que se están generando, sino que se empiece a generar esas perspectivas con una lógica un poco más suave. La verdad que, como decís vos, Tano sorprende, llama la atención, pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que la gestión de Joe Biden, si analizamos también el discurso de los 100 días, vemos estas acciones, se está anticipando, está pateando el tablero y está empezando a entender que la situación a nivel global es grave, es compleja y están tratando de ver que un país con el endeudamiento como el que tiene la Argentina, que tiene que reestructurar deuda por casi 45 mil millones de dólares, si no dan las condiciones y no se prevé a largo plazo, va a ser mucho más complejo que tratar de presionarlo. Estados Unidos es parte fundamental, entendamos, de esta situación, sin lugar a dudas. Tiene el voto principal, de hecho tiene la mayor jerarquía dentro del Fondo Monetario para votar y de hecho el procedimiento que se le da a este proyecto es básicamente la instrucción desde el Congreso para que la Casa Blanca sea la que le diga al Fondo Monetario que no se lleven a cabo estas acciones. Así que la verdad que han sido unos 10 días más o menos en materia exterior que los Estados Unidos no ha parado de sorprendernos. Augusto, para que quede claro, no es que le están pidiendo que no le cobre, sino que le posponga los plazos establecidos para los vencimientos, que creo que hay uno que es muy próximo. Exactamente, de hecho lo que plantea con claridad es que no se ejecuten cobros en contexto de pandemia. Ahí lo que se pide justamente es esta lógica que planifica una acción para que no se aplique el cobro de septiembre y el cobro de diciembre. En ese contexto que después se avance y en base a eso se vaya a reestructurar. Pero tan, una cosa que no es menor, es que la planificación que plantea sea justamente coherente con las capacidades que después vayan teniendo los países para que se pueda llevar adelante dichas acciones, ¿no? Claro, en el fondo es querer cobrar también. Tal cual, tal cual. En realidad es querer cobrar realmente, porque en las condiciones que estamos, tratar de planificar una deuda como la que se tiene, cuando no se conoce todavía el impacto real de la pandemia, es muy complejo. Sí, sí, es todo un dato lo que surgió ayer desde los Estados Unidos. Mientras tanto, Argentina debe recibir cerca de 5 mil millones de dólares por parte del Fondo Monetario, por intereses, y ahí hay otra gran discusión. No te meto en otro tema, pero tiene que ver todo con todo, y es la discusión interna. ¿Para qué utilizar ese dinero que va a recibir próximamente la Argentina? Algunos dicen, para pagar parte de lo que le debe, al mismo fondo que le va a dar, o, bueno, utilizarlo para otra cosa, ¿no? Vos sabés que dentro del propio proyecto está la normativa que justamente está planteando de que se respeten las planificaciones de gastos públicos. Por eso te digo que es bastante interesante la proyección que genera y que le pide al Fondo Monetario que en este contexto de pandemia no vaya a tocar ni a modificar las planificaciones en inversión pública que estén previstas. Así que es muy interesante por ese lado y en realidad lo que está planteando es, primero, muchachos, salgamos de la pandemia. En base a eso, veamos cuáles son las posibilidades reales para poder afrontar. Porque por más que yo te diga, Tano, vos me decís, mirá, empezame a pagar este producto dentro de tres meses, y vos me decís, tengo una cuota de 5 mil dólares mensuales, yo te voy a decir, Tano, dale, pero no te la voy a pagar. Claro, ¿me entendés? Entonces, es ahí donde se busca un poco de solidez y donde se empieza a proyectar, porque por estatutos, en teoría, del Fondo Monetario no se podía extender el plazo de 10 años en la finalización del pago. La realidad es que muy probablemente haya que dialogarlo a eso. De hecho, la semana que viene hay un encuentro, una gira en la cual va a estar el presidente, en la que prevé encontrarse en el Vaticano con Cristalina Giorgio. Así que por lo menos coinciden ahí, hay que ver qué diálogo se da, ¿no? Justo, muy claro, es muy interesante lo que ha pasado ayer, cambia un poco el contexto al que estábamos acostumbrados, del trato de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para aquellos países que reciben deuda, o que toman deuda, mejor dicho, y también teniendo en cuenta que Argentina ha dicho públicamente, ¿no?, que entiende que el Fondo Monetario financió en parte la campaña de Mauricio Macri. Así que, bueno, lo de ayer es sumamente interesante y por eso te convocábamos. ¿Algo más que quieras decirnos? No, estar atentos básicamente a este tipo de acciones dado que empieza a cambiar un poco el norte y empieza a planificar un poco más de estabilidad, que es ese tipo de propuestas en relación a que los acuerdos puedan ser reales. De hecho, no sirve en el paso del tiempo por ahí tener una planificación en la cual, digamos, tengo un espacio hasta que termino la gestión y después tengo que ver qué hago, patear la pelota para adelante. Creo que esto empieza a ser algo que, en forma, puede brindar estabilidad y puede brindar también certezas para que se empiecen a potenciar inversiones y que se pueda ir saliendo de este contexto, ¿no? Augusto, te mandamos un abrazo. Gracias, como siempre, por ayudarnos a entender el contexto internacional. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Que estés bien.